Más, ¿estás comiendo aquí? Bueno, ya estábamos en relación. Por tenidas. Bueno, mi gente, miren esto. Le falta todavía una ventana de ponerle y miren lo que él se asienta a hacer. A jugar. Ay, como dicen gringos. ¿Qué? ¿Aló? 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 Si falta una ventana, miren qué diferencias hacen las cortinas. Y como hacía mi primo. Bellas. Me encantan. Estoy enamorada de mis cortinas. Ay, qué bello. Ay, Dios mío. Me falta solamente ponerle esta. Me falta solamente ponerla esta que está ahí, pero aquella está cogiendo sombrer. Que es esta. Ponerle esta. Y ya la sala queda compleja. ¿Ustedes creen mi gente? ¿No está bello? Me encantan ¡Ay, mi gordito! ¡Ay, mi gordito! ¡Ay, mi gordito! ¡Ay, mi gordito! Sí, ahí salió de ahí Yo fui aquí en mente ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Yo mira, me sorprendí, yo pensé que él ni iba a saber montar las cortinas y supo montarlas Es verdad que yo dándole todo en la mano, pero la puso ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos, mi hija! ¡Dale, bebé! Que todavía quedó una cosita para poner Sí, yo escuché ¡Dale, don! ¡Dale, Jorge! ¡Vamos a terminar! ¡Dale, don! ¡Dale! ¡Vamos a terminar, que estoy cansado! ¡No me jodas, abuela! ¡Dale, don! ¡Shhh! Amigo, y esta Lía ahí está sin hacerla, deja prender el calentador para bañarte ya mismo ¡Celia, don! ¡No me moleste, Dile! ¡Dile, Dile! ¡Me encanta! ¡Dale, bebé! ¡Dejála quieta! La cogí en ese color gris ¡Eso es un gris clarito! ¡Miren! A ver si se apreció Sí, ahí se apreció ¡No, no, no! Este es blanco, este es gris Es un gris bien claritito ¿Por qué? porque no me atraí a coger las blancas no sé, me dieron un poquito de miedo coger las blancas completas pero ese cristal me encanta me encanta dale bebé vamos a terminar párate, párate, párate Jorge yo voy a ti yo voy a ti lo prometido fue deuda le dije que le iba a mostrar que me las iba a poner hoy él habla y me embetea y habla y habla y termina haciéndolo que amor es que tú me dices que tú hablas, ¿para qué? vamos a ahogarme pero yo tengo un desahogo ¿qué desahogías tú? te lo digo a mi gente no, no tienes nada el televisor que estoy escuchadito les voy a enseñar lo más tierno que van a ver esta noche o este día o cuando me estén viendo lo más bello y lo más tiernito ah no, no, no eso no es eso no es eso no es era miren qué cosita más linda miren qué cosita lo compré hoy también miren este este está acostadito y este está sentadito y después pues me acaba de poner lo que yo quería poner aquí que era esto y eso miren qué lindo o bien esto o bien lo miren esto qué bello no tengo tantos malos gustos pero me mataron esos muñequitos que vi hoy si les gusta están en el almacén chido promocion no pagada promocion no pagada exacto están de lo más chido me quedaron perfectos para esas tres cositas que compré las envío a mí bueno mi gente y aquí está les presento mi nueva sala con mis cortinas qué tanto quería ya está terminado todo finished miren qué bonita se ve miren qué bellas quedaron buen trabajo Jorge buen trabajo quedaron lindas ¿verdad? ¿cuánto le dan esposito del 1 al 10? quedaron bellas yo prometí el deuda les iba a enseñar pero les voy a enseñar así que las que son después ¿no? ¿no es que les voy a conquistar a mi gente? sí ¿ah? ¿le jale vida complica? claro ¿ah? pues a mí ¿qué te lo prometiste? bajas eso bebé que me pueden dar copybikes ¿qué? pues ponle pausa que es más rápido ¿pero para qué? para que no se oiga ¿qué tú dices? ahora repítelo no que me prometiste que lo prometí desde ahora les iba a enseñar cómo quedó así que mi gente las que sean de Puerto Rico y les gusta la cortina les digo que las compré en el almacén chino me salieron con un 156 ¿verdad? con todo y el ibu todas estas todas estas todas así que están le encuentro que es un buen precio porque si las hubiese mandado a hacer como estaría pensado muchacha la jugadita me iba a salir ya ustedes saben pues nada fui y las compré y miren no tienen nada que envidiarle miren qué lindas se ven se ven bellas y son buenas son buenas se sienten bien que tienen que durar el par de añitos así que ya humilde ¿verdad bebé? humilde pero bonito así es que me gusta mi casa bien sencilla con lo necesario y hasta ahí no con mucho embeleco porque soy así minimalista no tanto porque minimalista tienen menos pero ahí más o menos ahí más o menos lo justo y lo necesario es lo que necesito que se vea bien y bonito ¿verdad? y humilde humildita sencillita y los amores que tengan un marido como el tuyo ¿verdad? bueno claro ay muy perdedor ay muy perdedor pero que te estás comiendo una comida rica que yo te hice ¿ah? con mucho amor pero la mija tienes que coser el cortejo por lo dejo también y lo del balcón que me encantó tan lindo miren qué bonitos y nada mi gente no les doy mi cara no les doy mi cara porque estoy hecho un desastre y estoy cansada pero quiero agradecerles ayúdame a agradecerles a todos esos suscriptores que han llegado nuevo al canal que han subido bueno entre par de días han subido como 10 yo les doy la cordialmente bienvenida a este canal oye eso es que no se ahogo y que se ha marcado por eso es mi forma de ser está bien está bien dale la bienvenida bienvenido ser que se mantengan por ahí sí denle al like gracias por la suplicidad y comenten con todas mis perdiadas claro comenten mi gente quiero conocer a todos los que me están viendo quiero conocerlos así que comenten yo soy de la pauta ay dice él escuchen que hay que elegir de la pauta pero ven acá comentan cuando yo estoy jodiendo ajá 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 bueno mi gente anyway este se me desvío del tema pero quería darle las bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias Lía despídete de mi gente mami Lía no sé qué hace esta tu acería ella está dibujando miren qué lindo mira mamá que está concentrada ay está concentrada tirar un besito mami ay qué linda tira un beso sí tira un besito cómo fue el besito cómo fue el besito cómo fue el besito cómo fue cómo fue repítelo repítelo despídete mi amor que no puedo darles mi cara estoy destruida nada no vale un millón bye mi gente les queremos mucho hasta la próxima besitos chau 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 chau